En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar el Preloader en una consola Nintendo Wii, en una consola Nintendo Wii Mini y en una consola Nintendo Wii U en su partición de Virtual Wii. No obstante, aunque el proceso de instalación sea el mismo para ambas consolas, el acceso al programa es totalmente distinto. De ahí que cada consola tenga su vid independiente. Con todo ello, la instalación del Preloader se convierte en el último paso del proceso de hackeo. Ya habremos generado el exploit, la magia, en las distintas consolas, ya tendremos acceso al Homebrew Channel, habremos instalado los CIOs correspondientes en cada una de ellas y el último paso indispensable para cada una de nuestras consolas es tener el Preloader. Este nos va a servir para que, en caso de briqueo, este programa nos va a permitir revivir nuestra consola. Así pues, es fundamental que lo tengamos. Así pues, el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En este caso es un paquete WinRAR llamado Preloader V10, de versión 10. Si por lo que sea, este se actualiza, sea V11, 12, 19, 33, pues en el comentario fijado también tendréis esas actualizaciones. A continuación, una vez hayamos descargado el paquete WinRAR, tendremos que introducir en el ordenador o bien la tarjeta SD o bien el USB, recordando que en el caso de la WinMini no nos quedará otra que introducir un USB. Así pues, una vez tengamos el dispositivo, tendremos que meter en la raíz el contenido del paquete WinRAR. Así pues, seleccionaremos la carpeta APPS y la pondremos en la raíz de nuestro dispositivo. Si, por lo que sea, nos pide reemplazar porque ya tenemos la carpeta APPS creada, pues le damos a reemplazar. Lo único que va a ocurrir es que se van a juntar varios Homebrews en la misma carpeta. No va a pasar nada más. Una vez finalizada la transferencia, tendremos que colocar o bien la tarjeta SD o bien el USB en nuestra consola y es ahí donde empezaremos con la instalación. Una vez en la consola y habiendo introducido los archivos necesarios dentro de la tarjeta SD, tendremos que ir al menú de la Wii normal. Aquí tendremos que utilizar el pal y troque. Ahí lo hemos conectado chicos, así que ahora vamos a utilizar el televisor, al menos para la grabación. Aquí simplemente le pulsamos al botón A y ya estaremos dentro del Home del menú de la Wii. No obstante, tendremos que acudir al Homebrew Channel. Le daremos a comenzar. Una vez dentro del Homebrew Channel, aquí aparecerán todos y cada uno de los programas que hayáis metido dentro de la carpeta APPS. En esta ocasión, como solamente he metido los del Preloader, a mí me aparecen estos dos. Si a vosotros os aparezcan más, pues tenéis que buscar estos dos. El Boot to Preloader y el Preloader Installer. El primero, el Boot, es para lanzar el Preloader desde el menú del Homebrew Channel. Y el que nos interesa ahora mismo es el segundo, el Preloader Installer. Así pues, vamos a cargarlo. Ahí estará cargando y nos dice que esperemos. Presionaremos el botón Más de nuestro mando. Y ahí nos informará que la instalación se ha realizado. Así pues, le daremos al botón A. Habiendo instalado ya el Preloader en el prearranque de la consola, nos quedará ver sus dos accesos. El primero sería desde el propio Homebrew Channel, de ahí que os haya metido la carpeta del Boot. Así pues, si ahora mismo le damos a load Preloader y le damos a cargar, Aparecerá el menú del Preloader. Aquí lo tenemos chicos. Una vez dentro del Preloader de Nintendo Wii U, tendremos varias opciones. La primera, System Menu, es volver al menú de la consola. La siguiente, que es la de Homebrew Channel, es acceder al Homebrew Channel. La tercera, es la de Bot.me, como IOS. En el caso de Nintendo Wii Mini y en el caso de Nintendo Wii U, esta opción no está operativa. La de Launcher Title, es decir, lanzar un título que tengamos ya instalado en nuestra consola. Y lanzar un disco, es decir, en la disquetera, si hemos metido algún tipo de CD, podrá leerlo. Además, el Preloader nos permite instalar archivos dentro de nuestra NAN de la consola. No obstante, la opción que más nos interesa es la llamada System Menu Hack. Aquí podemos activar o desactivar diversas configuraciones. En el caso primero, bloquear actualizaciones por Internet. Por ejemplo, voy a activarlo, es decir, lo tenemos bloqueado. Saltar la pantalla de salud al inicio, el triangulillo ese donde nos dice que tenemos que pulsar la A, una vez en la partición de Virtual Wii, pues en mi caso también lo voy a poner que esté en hable, es decir, que no nos salte la pantalla. Lo siguiente que vamos a hacer es que todo sea región free, es decir, que independientemente del juego que vayamos a ejecutar en nuestra consola, ya sea un juego de región japonesa, americana o europea, nuestra consola lo va a poder lanzar y ejecutar. Además de estas tres configuraciones básicas, también recomendaría la de no comprobación de discos diagnósticos. Esto sirve en muchos casos en donde el lector de la consola, independientemente de si es una consola Wii Mini, Wii Normal o Wii U, el lector de la consola se ha roto y por defecto reconoce que hay un disco que no puede ser utilizado. Al marcar esta opción hace que no reconozca que hay un disco, con lo cual no nos va a dar la plasta, no nos va a mandar el mensaje de error. Y ya por último os dejo a elección, aparte del resto, esta última opción, la de activar siempre el Wii Connect 24 para Virtual Wii. ¿Qué quiere decir esta opción? Pues que nuestra consola Virtual Wii siempre se va a conectar al Wii Connect 24. Yo en esta ocasión lo voy a dejar desactivado porque a mí personalmente no voy a utilizar de momento la función online. Así pues, para guardar las configuraciones, pues simplemente se va a la última opción Save Settings, se le da al botón A y cuando nos aparezca abajo Settings Save, le damos al botón B para regresar al menú anterior. Con todas estas configuraciones, pues simplemente vamos a darle a System Menu para volver al menú Home de la Virtual Wii. Y con todo ello chicos, ya os habré enseñado a cómo instalar el Preloader en vuestra partición Virtual Wii y a cómo acceder a él mediante el canal del Homebrew Channel. Desde él, pues ya sabéis, podéis manejar las opciones que queráis. Así pues, ¿existe alguna alternativa de acceso como existe en la Wii normal o en la Wii mini? Sí y no, ¿vale? Sí existe porque el Custom Fingers de Aroma, el cual está en beta, te permite crear un acceso directo al Preloader desde el menú de la Wii U, pero no, y ahora explico el no, no porque simplemente es innecesario. ¿Por qué digo que es innecesario? Pues principalmente porque tenemos otro programa que se llama Descafeinator, que cuando nuestra partición de Virtual Wii se briquea, simplemente genera una restauración de una NAND donante y deja totalmente limpia y sin errores la partición de Virtual Wii. Así pues, ¿para qué vamos a utilizar el Preloader si tenemos el Descafeinator? Así pues, yo voy a apostar por lo que apuesto siempre, el Descafeinator. No obstante, ¿qué queréis Preloader? Pues ya sabéis, podéis arriesgaros con el Custom Fingers de Aroma o desde el propio canal de Homebrew Channel. Y por mi parte nada más chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el Onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la Wii U a vuestra disposición. ¡Suscríbete al canal!